Hola, me llamo María Durán de Bellido y soy la madre de las componentes del grupo musical Flos Marie al cual me uno a cantar con ellas a partir de este cuarto CD titulado Primavera Amigo, gracias, siempre adelante con la fe. Flos Marie Amigo 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 Gracias por ver el video.